Yo te vi en la ruta y encima de cuando fui aquí Tu pensé que estaba entregando la cola pero por un cigarrillo Me parece que la puta sos más viva que vos Le di a mi albor Decimos ahora veo al rojo encima Son rejil gato Para las gameras Te tiro una moneda guacho Pero bueno, pa' que tenga buena suerte guachín Tengo que pasar bien a rapear Yo te lo voy a demostrar y bueno Yo te iba a eliminar Yo soy un fin, papá Y yo me quiero salvar Yo sé que ando en el duro y todo Con mi mambo a la cosa No importa lo que digan lo demás Y yo te lo voy a matar Y yo te lo voy a matar Y yo te lo voy a matar No sé qué te pasa Te mando a tu casa Puedo rapear con el estilo perfecto No sé qué me pasó Dice que yo no sé a lo del cigarrillo Pero esa era vos Y te sé la verdad Ey, la reconcha de tu madre Voy a rapear El estilo completo Te voy a ganar El amigo me llamó a Elemento Me represento Yo te meé Messi te la calculo al centro No entendiste Amigo, te enseño a arrimar Un mes Un penal Un penal no abajo Abajo Te lo descargo La concha de tu madre Se me trabo Solamente te mató Ey, hijo ¡Aplausos! ¡Dale! ¡Dale, guacho! ¡Dale, guacho! Te lo voy a matar El estilo perfecto Te voy a enseñar Guacho de mierda Me quieren ganar Solamente a este estilo Lo viene a imitar No puedo ir primero conmigo Guacho, te digo Te voy a enseñar El estilo perfecto La reconcha de tu madre Es directo Y solamente Tiro proyecto Oye, amigo Le ganaste a doble F Porque te veía en 3D Y por eso Dijo que Ay, me enojé No entendiste Amigo Yo te voy a enseñar Te parto tu mente En pedazos Y la vas a tener que juntar Con una cuchara Porque si no No vas a poder Papiarla Solamente el amigo No puedo hablar No puedo rimarla Solamente el amigo Voy a matarla La tradición Veando mal Solamente te voy a matar El amigo Mi plancha de frita La concha de frita ¡Bum! 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 Se va a ser mentoso, y bueno, yo creo que me tiraba en la tienda, guacho, ¿qué hace el rato? Sí, sí, que vos me tirabas del centro, pero ¿qué? Me tiraba una pulga para arriba, guacho. Me tiraba al centro, no sé, que bueno, que maldiste. Eh, guacho, eh, guacho. ¡Pablito es cartón! ¡Pablito es cartón! ¡Tres, dos, uno! Esperá. ¡Eso es Pablito!